El 25 de julio de 1810, en el pantano de Vargas, 14 lanceros patriotas acudieron al llamado del coronel Juan José Rondón, cuando Bolívar le dijo, haga lo que pueda, salve usted la patria coronel. Dos siglos después, y conmemorando la batalla definitiva del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1810, 112 hombres, igual de valientes, aguerridos y combativos, salieron a rendir los honores a la ruta bicentenaria. Once corredores intentaron emular la hazaña de los lanceros buscando la victoria. Por las carreteras de Vindama y Paipa, Freddy González fue el más valiente y el héroe de la jornada. Hace 200 años, el venezolano cibó Bolívar y el coronel español José María Barreiro pelearon por el control de esta tierra. Hoy, el español Oscar Sevilla batalla por detener la camiseta tricolor y los cinco minutos de diferencia con el venezolano José Rondón.